Señores, y hay que bailar, hay que disfrutar, el público sandanita lo baila, lo baila, lo baila, lo goza con el maestro de maestros, al bote de grande equipe, Chaval, Chaval y su estrella, Johnny V. Porque se me ha de perder mis manos y mis ojos, porque se me ha de perder tu amor y mi amor, y en mi alma con dolor, voy a mi vida ya no está, otra vez ya no me quedaré, sin tu amor yo me moriré, me moriré, si no estás tu amor. Si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero por ti, si no estás yo me muero la voz. Porque se me ha de perder mis manos y mis ojos, porque se me ha de perder tu amor y mi amor, si en mi alma con dolor, voy a mi vida ya no está, otra vez ya no me quedaré, sin tu amor yo me moriré, me moriré, si no estás tu amor. Y les amo, no muero por ti Y les amo, no muero por ti Y les amo, no muero por ti Y lo bailas y lo bailas con el maestro de maestros Albozo de la Tejipe Chacall, Chacalli Y Luz, eh, Reyyan Quisiera que volviera ese día cuando vio en mis padres Junto a mi familia, vivimos felices Se manda a pochete, me voy jugando con mi rebañito De un pueblo chiquito, de nuestro Perú Un día conmigo, se está de junto, no dejó yo el ayuno El lima y el corazón, el lima y el corazón y voy a meterme la mundo Para hacer a la mar, nada sabe que se fue Una cara que para mí me dejó Solo sabe que el mar es el amor Porque es el Dios Porque es el Dios Porque es el Dios En nuestro bar Aló, aló Ya te dije, peco Aquí está la familia para bajar Más avorece que nunca Más avorece que nunca Más avorece que nunca La piña niña para bajar Eso De pequeña presión Para la Chinayaki Buena Chádrí Chinayaki Buena Valente Si Chinayaki no miró el sol ya cuando vio en mi padre Junto a mi familia Junto a mi familia Vivimos felices Se mandó un pochito en el cuerno con mi bebañito Y un pueblo chiquito, de nuestro Perú Un día conmigo, se está de junto No lo dejó llorando Él iba a ir al trabajo Y un amigo Ya me está esperando Para hacer Alamar Nada sabe Que se fue Una barata para mí Y un amigo Solo sabe que el mar se lo estrenó Hoy que se vio Él ya nos fue Y que se da De nuestro bar Buena Nacho y Susan Susan y Nacho de Santa Mari Chupito Y a Dí A en Firenze Italia En Casina Mayelo Mayela la gente rico Huáscar Santanita En Casina Mayelo En Casina Mayelo Huáscar Santanita Y hay que bailar, bailar El público chévenísimo, rico Santanita ¿Dónde está la gente Santanita? Santanita arriba, 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 arriba Báilalo, báilalo, gozalo El tremendo espectáculo ¿Cuál son? El maestro de maestros Chaval Chavali Y Sus Estrellas Marquito Gallo Y era una muchacha De mirada triste Que se decía Es su solera Que estaba sola Sin moderada Más un suspiro Más una lágrima Son nostalgia Son nostalgia Y un amor perdido Que no llevará Que no llevará Jamás Jamás En cambio Ella encontró Ella encontró la felicidad Al descubrir Otra mano de veridad Tristencia Y ahora en su mirar Porque encontró Chotri Otra mano de veridad Pero que triste Es estar En la soledad Pero que triste Es estar En la soledad Sí Así es Y en la soledad Y en la soledad Pero que suficiente Y en la soledad Y en la soledad Para la china y aquí, rico en la baila. Buena, Gaby. El 16 somos, barita en la baila. Buciria, buena, pudo. Buciria, su su. Su su en el cielo. No es muy fácil perdonar a la mujer que uno ama. Son pasajes de la vida imposibles de borrar. Aunque me encuentre muy lejos no podía dejar olvidarla ni tampoco perdonarla que ella se borrón de mi cariño. La familia para mí no vuelve. Esa me hizo la violencia. Sonido Luigi, nacional e internacional. Buena, Osuna. A la familia para los papás. Leo, Leo. ¿Con eso? Con eso, David. No es muy fácil perdonar a la mujer que uno ama. Son pasajes de la vida imposibles de borrar. Aunque me encuentre muy lejos su margen. Su marquilla en mi dolor. No es muy fácil perdonar. Si piensas en esa Y si piensas en esa y siempre pensas en esa Para ser mi indiferencia Enloquecí por esta ausencia Refilquí hoy mi pobreza ¿Para qué quiero vivir? Si ya fue mi único amor La maya toda la vida Sumequido en mi dolor Si piensas en regresar Para hacer mi diferencia Enloquecí por esta ausencia Refilquí hoy mi pobreza Los chunchitos Tomen la guaita Marina Nena Buena Santanita Buena Buen Chirria Nachi Susa Santamari Para Lisbeth El 7 de Octubre En Casa Jerico Buen Chirria Algún día tenía que vivir Algún día Susión en el cielo Lili Para Lili Pero qué bonito, qué bonito Esto es el tremendo espectáculo para ti Santanita Hoy día que tú lo bailas, lo gozas, lo disfrutas Quiero siempre agradecerle a este público maravilloso Buena Lu No No Gracias.